Bienvenidos nuevamente a su programa a toda hora con Agnico Almenares por Somos Televisión. Hoy le traemos un programa bastante fresco e innovador de entrevista e información para todos ustedes nuestros de nuestros hogares hasta sus hogares. Hoy tengo el agrado de presentarles a una personalidad, a una gran amiga de la familia, de la casa de Somos Televisión. Hoy quiero que conozcan a una gran atleta, orgullo de los vaticinetanos y de nuestro país. Hoy tengo como invitada a Katherine Vanessa Cleman. Así que yo les quiero dar primero la introducción para que ustedes conozcan de quién vamos a hablar y a quién vamos a conocer hoy. Ella es atleta olímpico 2014 con participación en los Juegos Olímpicos Juveniles. En Nanjing es atleta activa de la Selección Nacional de Triatlón. Tiene el décimo cuarto lugar en la Copa Panamericana en La Habana, Cuba en 2020. El séptimo lugar en la Copa Panamericana de Triatlón en Colombia 2019. Cuarto lugar en el Campeonato Panamericano de Acuatlón Colombia 2019. Y el séptimo lugar en el Campeonato Panamericano de Triatlón en México 2015. Con este preámbulo quiero darle la bienvenida a Katherine Cleman. Bienvenida, Katherine. Gracias, muchas gracias por estar aquí. El honor es para nosotros. Katherine, a tu corta edad, cuéntanos cómo te iniciaste en el mundo del deporte. Bueno, nosotras nos iniciamos, nosotras somos tres hermanas. Mi papá es de la playa y no ha trabajado allá. Entonces yo tengo mi hermana del medio, no sabía nadar muy bien. En realidad ninguno sabía nadar, pero la del medio era muy arcada. Y bueno, ella se metía y mi mamá se asustó. Y cuando ella dijo, cuando yo pudiera salir con las tres, lo que era meternos a nadar. Y bueno, desde los cuatro años que me fui yo a nadar, ahí me quedé todavía. O sea, dices que el primer deporte o en la primera actividad que te iniciaste fue en natación, ¿cierto? En natación, ajá. Y te iniciaste entonces, se iniciaron las tres. Tus dos hermanas y tú. Las tres. Ajá. Y cuéntanos, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de ese deporte? Y no, por ejemplo, ballet, que es lo que practican las niñas acá en nuestro país. Es que estuve en ballet, toqué música, o sea, tocó piano, tocó cuantado un poco. Mi mamá me metió en todo. Pero, no sé, el amor al agua, amor al... ¿no? Y que tuve playa, yo adoro nadar en la playa, eso para mí es espectacular. Y me quedé ahí, me quedé nadando, me quedé hacia atrás. El teatrón empezó, fue por televisión y conoció a la entrenadora donde yo nadaba. Y ella nos empezó dando clases a mis hermanas primero, porque me corré. Y yo no quiero correr, yo no quiero correr, yo no quiero correr. Y empezó la semana. Y al tiempo, como a lo... ellas empezaron un lunes, yo empecé como la semana siguiente. Porque como... entonces cuando yo me quedaba sola, era como que... Uy, ya estaba sola y pues me fui con ellas. Y ahí empezamos todo a disfrutar. Cateri, ¿cómo asume un atleta de alto rendimiento como tú para combinar los estudios con el deporte? Bueno, con disciplina. Porque, o sea, para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo, tú tienes tiempo de entrenar, tiempo de descansar y tienes tiempo. Tienes que aprender a organizarte. O sea, eso es una de las que... que tú aprendes haciendo deporte. Pues tienes que organizar. Si no, es como todo un desastre. ¿Tú te organizas? Claro, la clave está en organizar tanto tus actividades con el tiempo también. Porque entiendo que ser deportista y ser un atleta de alto rendimiento como tú es... es una disciplina que lleva muchísimo tiempo. Es estar entrenando. Y he coincidido contigo y con tu hermana o con tus hermanas en entrenamiento. Me ha tocado verlas entrenar. Y sé que es pararse súper tempranito en la mañana, ir a nadar. Y esa disciplina y esa rutina deportiva no la tiene quizá todo el mundo. Y aparte de eso, estar estudiando en clase, esto hace que sea parte de un atleta y una persona íntegra, ¿no? Que ella... y a ti, a ti, a tus hermanas. Que ellas saben cómo tener, ¿no? O sacar tiempo de donde quizá no se tenga para cumplir con todas tus actividades. Catherine. Bueno, el apoyo como tal, o sea, lo tuve de mis padres. Gracias a ellos, yo me paraba temprano, hacían mis responsabilidades. O sea, ellos para mí siempre estuvieron, siempre han estado con todo, con las clases más que todo. O sea, mi mamá me ayudaba a hacer las tareas, me las explicaba, me leía. Y no solo conmigo, o sea, con mis hermanas también y cuando... y viceversa. Si ellas necesitaban algo que yo las ayudaba, yo estaba ahí. Y en lo que entrenamiento, bueno, cuando ningún... había una que siempre nos costaba pararnos, que era la del medio, Careli era la que más nos costaba parar. Y empezamos, Careli parada. Careli parada. Y entonces ya como que, bueno, separados y entre todas, siempre había como que... Si yo me paraba temprano, yo hacía la comida, mientras las otras dos se acomodaban. Entonces como que nos íbamos turnando. Ya ahorita es más de grande. De niña, mi mamá hacía todo. Mi mamá se paraba, hacía la comida. Cuando nosotras nos paramos, solamente comíamos y nos íbamos de entrenar. Careli, me encanta la historia que nos estás contando, porque es algo como muy familiar. Dentro de ustedes tres, también están involucrados sus padres, y siempre los hemos visto con ustedes en todas las carreras. El que corre con ustedes, va, viene, los lleva, los trae. Es un núcleo familiar al que es de admirar muchísimo, porque siempre están apoyándolos a ustedes en cualquier momento. De hecho, te quería preguntar qué tal habías sido o cómo habías vivido, ¿no? La experiencia de ser becada y estudiar en Puerto Rico. Bueno, esa experiencia fue dura, porque yo no, o sea, yo no estaba acostumbrada a estar sola. Para mí, estar sola era significado, o sea, no tener ese apoyo de mis padres, de mis hermanas, eso a mí me pegó mucho. Eras muy buenas estudiantes, pero deportivamente no rendí como me, o sea, esa experiencia me enseñó a conocerme, a aprender de que, de que las cosas tienen que empezar a ser de uno, porque estaba acostumbrada a que si ellos no estaban, no lo hacía. O si él no, si ellos no iban, yo tampoco. Entonces, ahí en esa experiencia aprendí de que, ya de que tenía que empezar a ser más independiente, de que ya no era una niña que me tenían que ir llevando como una agarrada de las manos, sino que ya tenían que empezar a soltarme y tener esa responsabilidad. Claro, yo también lo veo como una superación, o sea, a nivel personal y como atleta, ya de topo, como que, bueno, como quien dice, tú misma siendo la dueña de tu tiempo, de tus responsabilidades y con la rienda, bueno, vamos a echarle para adelante y yo misma soy responsable de que si me despierto o no, de que tú misma aprendiste a independizarte en cierta forma, ¿no? Sí, sí, o sea, yo era, en lo que, era cuestiones de clase, o sea, yo era muy responsable, igual en los entrenamientos, yo siempre fui muy responsable a la hora que me decían, esta hora es lo que vas a hacer y esto lo hacía, pero a veces, o sea, yo siento que, que no era como por decir mi momento, también aprendí, eso también lo aprendí, que Dios siempre nos tiene preparado algunas cosas y todos tenemos momentos, o sea, mi momento no era de estar allá y pues me devolví, pero de eso aprendí, pues aprendí de que, de que tengo que ser responsable con mis cosas y que ya no, y que ya no era una niña, aunque yo me fui siendo prácticamente una niña, pero todavía no me había desplazado mucho. ¿Cuánto tiempo duraste allá? Casi tres años. Pero fue muchísimo, o sea, para, para como me lo estás contando, de todo lo que aprendiste, me parece que, que pasaste bastante tiempo fuera de tu casa, fuera del país. Sí, pero es que, o sea, tú las cosas, tú las vas aprendiendo como las vas viviendo y, o sea, esos tres años prácticamente se me pasaron rápido, o sea, yo no, cada vez que veía, o sea, en un momentico ya salía de las clases, salía de los entrenamientos y otra vez, o sea, yo venía en vacaciones, mi papá me compra el pasado para yo verlo seguramente en, en la fecha de su cumpleaños y los diciembre. O sea, mi papá cumple en mayo y yo me venía en mayo hasta agosto, en agosto me dio otra vez y en diciembre venía. Entonces, a mí prácticamente se me hacía rápido, pero, claro, eso tú no, o sea, eso yo no lo vi al penas llegar de, o sea, de volverme, eso fue después como un tiempo que, que todavía estaba como en stand-by y no sabía qué hacer porque, claro, cuando me vine fue como un dolor de no haber terminado, pues, y, en ese tiempo fue que como que no, ya, ya tienes que reaccionar, ya estás aquí otra vez, vuelve con tus clases, o sea, yo llegar a los dos meses, había inscripciones en la UCADES, me inscribí, hablé con mi entrenador, él me dice, bueno, vamos a empezar, pues, si ya estás aquí, hay que empezar, si quieres, vamos a darle, y bueno, el apoyo lo tuve y ahí estuvo. ¡Qué excelente! Mira, y hablando de que, de que tuviste la experiencia afuera y regresaste, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo puedes contarnos un poco la experiencia o, o combinar, o, o darnos, como la diferencia de ser un atleta de alto rendimiento internacional a lo que es aquí, Catering? Yo creo que es casi la misma responsabilidad, porque yo aquí, yo tengo mi responsabilidad de representar a mi Estado, y claro, yo lo hago con, o sea, con mucho orgullo, tú tienes que dar lo mejor que tienes a lo que tienes, e igual cuando voy por fuera, o sea, ya no, ya no representas a Catering Clema solamente, sino que representas a un país, entonces ya te caen responsabilidades que tienes que cumplir, y aparte de esas responsabilidades viene un proceso de entrenamiento, de apoyo, que es lo que te llevan a ti a superar ese momento de cuando tú vas a competir, a superar ese miedo, esa, o sea, esa ansiedad que uno le da, y uno llega al punto como que no, estoy aquí parada, ya tengo, ya me preparé, ya logré mis sueños, vamos a darle con lo que, o sea, con lo que yo tengo, con lo que me esforcé, vamos a ver qué pasa, y bueno, esas experiencias son espectaculares, son, es otra cosa, es otra, es otro mundo, lo que yo viví en las Olimpiadas, o sea, fue algo espectacular, yo nunca, o sea, yo había viajado muy pocas veces antes de ir, había viajado dos veces, entonces yo tampoco tenía mucho rol competitivo internacionalmente, entonces, por ranking, a nosotros nos hacen una fila y nos ponen por ranking de mientras más tú compites, más adelante vas, yo era la última, o sea, había competido dos veces, todas las mujeres habían competido como seis, ocho veces, yo era la última, yo me acuerdo que sonaba una música y yo decía, no, o sea, eso me hacía el corazón, que yo, mi corazón venía a Venezuela y volvía, yo estaba ahí para y esperaba que todo el mundo pasara, eso a mí, mi corazón me llevaba y yo, no, ahora, yo, mío, ahí, antes de, o sea, antes que me llamara, o sea, me persino, le pido adiós, o sea, como que doy gracias de estar ahí, porque para mí era un honor, o sea, no, haber clasificado para mí era un honor de que, de que sí lo pude lograr y que no solo estaba dependiendo mi país, también estaba dependiendo mi familia de que ellos me apoyaron en todo, yo tuve entrenamientos sola, mis hermanas conmigo, acompañándome, ellas se turnaban porque para ese entonces ellas más que todo nadaban y era yo la única que se había vuelto al triatlón completo, o sea, yo había yo agarrado el triatlón completo y ellas solamente estaban nadando, entonces ellas se turnaban para acompañar, entonces ya ahí era la responsabilidad de que tenía a mis entrenadores, a mis padres, al país, o sea, eso fue espectacular y a mí me fue muy bien, o sea, yo sentí que me fue muy bien. Estamos hablando de que allí estabas, ¿en qué país me dijiste donde competiste? En China, en allí. Imagínate, y estabas súper lejísimo que no podías decir me voy a devolver. No, no, eso fue, ese viaje fue espectacular, la competencia y no, y las culturas, o sea, yo creo que lo mejor del deporte es que cuando tú viajas, cuando tú representas a tu país, tú conoces otras culturas, tienes otros amigos, tienes otro ambiente, o sea, mis viajes para mí han sido espectaculares, o sea, yo no me, no me arrepiento de haber elegido ser deportista, o sea, mi sacrificio han valido todo la pena y yo lo disfruto, o sea, más que todo de verlo como una responsabilidad, como una disciplina, lo disfruto porque es parte de mí. Totalmente, y fíjate que desde lo que me hablas, ese intercambio cultural es lo que hace más grande a un atleta y también pasa, bueno, yo no he tenido la oportunidad de salir fuera a competir, he salido pero fuera de la región donde estoy y aún así la satisfacción que se siente es enorme, entonces imagínate irte a un lugar, a lugares tan lejanos o fuera de tu país representando primero a tu familia, tu apellido, a tu país, a tu región, o sea, es como una responsabilidad que la llevas con esa motivación y con esa pasión y te dirás, bueno, esto no es una responsabilidad es una pasión y la voy a disfrutar y aún así creo que ha sido el éxito que has tenido dentro de tu carrera como deportista, como atleta, Cátedra. Sí, porque es que uno también está como que hay muchos niños que te miran, entonces, o sea, uno también lleva la responsabilidad de que te hagan, que tienes mucha gente y que tú no conoces porque yo por lo general estoy traída con la gente, o sea, no me acuerdo mucho de las caras, o sea, yo conozco más que todo a la gente que veo normalmente, pero así a la gente que veo muy esporádicamente a las personas náhuara, se me hace muy difícil aprenderme los nombres, entonces, hay veces que a mí me toman fotos, me etiquetan, y eso para mí, yo salgo corriendo, más a mí no me etiquetaron porque esta niña que la conocí en tanto, y cuando terminó las olimpiadas, yo me acuerdo que, o sea, nosotros salimos y era mucha gente, mucha gente tomándose fotos con nosotros, haciéndonos preguntas, diciéndonos que era espectacular que nosotros estuviéramos ahí, o sea, representando a nosotros a nuestro país y ellos como espectadores viéndonos, no me quieren imaginar lo que se siente, eso que me estás diciendo, ellos como espectadores, personas que no vas a, que no habías visto nunca y no vas a volver a ver porque estás muy lejos y no conoces, y no conoces, exacto, y que ellos se den esa motivación de que ellos mismos te van animando, eso me imagino, bueno, me imagino que es una experiencia extraordinaria y traértela para acá a contárselos a tus más allegados, a tu familia, más que todo, me imagino que para ti como atleta es también un orgullo tenerlo, ¿no? Sí, sí, eso fue espectacular, ese apoyo de personas que tú ni conoces y te gritan así como si fuesen un familiar tan cercano, o sea, eso, eso a uno le llena el corazón como que cuando uno va así que, ay, ya no puedo más, uno como que se vuelve a poner derechito y no, Dios, si puedo, aquí voy. Entiendo perfectamente, entiendo perfectamente. ¿Qué edad tienes, Caterina, ahorita? Yo tengo 21, va a cumplir 22 el miércoles. Qué bueno, Caterina, y a tu edad, a ver, ¿qué le consejas a las nuevas generaciones, a las nuevas generaciones para lograr entonces sus metas deportivas? Porque hay personas que te ven, que están iniciando y dirán, yo quiero ser como Caterin Cleman, como Caterina Cleman, como tus hermanas, yo quiero ser como ellas, yo quiero tener esto, yo quiero, ¿qué le consejas entonces, más que la disciplina, ¿qué le consejas como atleta de alto rendimiento a todas las personas que te están viendo a través de Somos Televisión? Yo le consejo que lucho por tus sueños, porque yo creo que mientras tú luchas, mientras seas responsable con tus actos, porque tú puedes luchar, pero tienes que saber que luchas por ti misma, por ser mejor tú, por disfrutar las cosas y claro, que lo disfruten con todo, o sea, no es solo luchar, es disfrutar ese camino que te lleva a ser mejor y siempre ser humilde, o sea, tú no puedes ser, nunca puedes creerte más que los demás, siempre con los pies sobre la tierra, que eso te va a llevar más alto, te va a llevar a que las personas que estén a tu alrededor te admiren por lo que eres y que saben que tu trayectoria ha sido fuerte y que vas a estar ahí, o sea, que no se rindan, que siempre le pidan a Dios, porque Dios es el pilar, Él es el que te va a poner en el lugar adecuado y en el momento adecuado para hacer todo. Qué bonito consejo de una persona que ha tenido toda la experiencia que has tenido y las que te faltan, Katherine, porque supongo o imagino que tú como meta personal tienes muchísimas competencias más, ¿no? Sí, sí, o sea, yo todavía tengo ahorita como meta personal mejorar mi 70.3 porque ya hice un 70.3 quiero mejorarlo, quiero ir a las olimpiadas, a las grandes y quiero seguir disfrutando de este deporte con mi hermana, con mi familia, porque es lo que nos mantiene, o sea, a mí me mantiene en este deporte que es lo que más me une a ellas, claro, competitivamente es duro, pero es lo que más me une a ellas. ¿Y les ha tocado competir entre sí? No me gusta, sí hemos competido entre nosotros, o sea, sí me ha tocado, pero gracias a Dios has habido expectativas distintas que o ella ya tenía otra cosa que hacer y pues ella trabaja para que yo consiga ese cupo o viceversa, ya yo tengo un cupo ganado y trabajo para que ella lo gane. Me paso para el clasificatorio de las olimpiadas, había una competencia de un clasificatorio para el mundial de aguas abiertas y yo también tenía el cupo igual que mi hermana del medio, pero ya yo había entrado a las olimpiadas, entonces yo hice lo posible para que ella se ganara ese cupo, o sea, hice todo para que ella entrara y pues ella llegó. No hay más satisfacción que ver a tu hermana porque no es solo tú cuando tú ganas, sino ver a la persona que quieres triunfar y que sea mejor que tú porque por lo menos yo soy la mayor y a mí me encanta ver a mis hermanas crecer y que sean mejor que yo porque yo siempre he buscado que ellas sean mejor no solo ellas mismas sino que ellas también disfruten de lo que yo viví, o sea, de lo que yo experimenté. Qué bonita anécdota, Katherine, porque más que ser testimonio deportivo también nos da una muraleja, ¿no? Muy familiar y muy de unión. Sé que el deporte es eso, aparte de ser competencia también une a grupos, a equipos y el deporte que tú practicas es muy solitario porque es una competición con otros, ¿no? Pero ahora tú lo ves desde otra perspectiva, que es una perspectiva muy familiar que involucra a tus hermanas y siempre las vas a querer ver ser mejores que tú y que vivan la misma experiencia que tú has vivido. Eso me parece una experiencia de una anécdota muy motivadora para todos los que nos están viendo. Caterin. Gracias. Caterin, aparte del deporte, a ver, ¿tienes otro hobby que no sea el deporte? Comer, mira, mira mis cachetes. Comer, Caterin. Me gusta cocinar y me gustaba el helado. ¿Y cómo, mira, si te gusta cocinar y comer, ¿no llevas una dieta estricta? ¿O a veces te saltas esas dietas? No, fíjate. No llevo una dieta estricta, pero es porque no hago caso. O sea, no, en ese, en ese, o sea, soy un, ese, o sea, puede ser que mejor mis debilidades porque yo, a ver, soy muy, soy muy, muy responsable en ese sentido. Claro, cuando me toca, me toca, o sea, tengo una preparación, un entrenamiento, me cuido, yo voy a dañar mi preparación o mi, claro, o mi momento antes de competir, o sea, yo, si, si rebajé lo que necesitaba rebajar, estar en el punto que necesitaba rebajar, o sea, o estar, yo, llego, hago lo posible por mi mejor forma a la hora de competir, claro, cuando salgo de eso, soy, o sea, y mi, yo tengo, como decir, un problema, o sea, de que subo y bajo de peso muy rápido, en un momentico, entonces, más que todo subo, me cuesta mucho bajar, más que todo subir, es un momentico, yo me descuido y subo mucho, y mi hermana menor, cocina muy rico, Náhuara, eso, y también cocina, por decir, es dulcera, en cocina, de que le gusta hacer torta, le gusta hacer galletas, le gusta hacer panes, y no, pues, conmigo, me va a poner redonda, es una batalla contigo misma y con ellas, Náhuara, sí, no, y ella, ella se cuida, ella es más responsable a la hora de cuidarse, tú la ves, cuando, cuando empieza a amar, empieza a dejar de comer, pero a mí, a mí esa parte, a mí sí me cuesta, bueno, pero nada, es imposible, así como eres disciplinada para el deporte, también vas a ser disciplinada para tus nietas, cuando te toque competir, sí, cuando, cuando es el momento, si tú tienes, ya ahí como que cambia, no, ya listo, ya se pasó las vacaciones, ya pasó lo que, lo dulcera, claro, sí, me doy un gusto, porque, que le digo, porque la vida es una sola, no me voy a poner ahí, mientras, no, 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 mi Instagram es, Katherine, B pequeña, punto 98, y mi Facebook es, Katherine Vanessa Clemón Materano, mi nombre completo, buenísimo, Katherine, de verdad, súper complacida, de verte conocido, muchísimo más, como persona, y a tus hermanos, y a tu familia, espero poder tenerte acá, en este espacio, que está, a la orden para ti, en arroba, a, 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 a toda hora, por, somos televisión, espero tenerte nuevamente, ya conmiguitada, ya mostrándonos tus logros, y tus metas, a ti, por ti, a ti, muchísimas gracias, gracias, gracias a ti, de esta manera, despedimos, el programa, del día, de hoy, espero nuevamente, podernos acompañarnos, en un próximo, programa, y, 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 y,